¡Suscríbete! activa la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscríbanse y activa la campanita por aquí y tú les avisar que es un nuevo video y ahora sí vamos a ir con esta información ¿Quieres diamantes? busca en Google VGHS Club entra y reclama los tuyos bueno gente primero que nada tenemos que saber que ya regresó el Sakura oficialmente, bueno aparte de lo que entra siendo pues el regreso del Sakura, aquí en lo que entra siendo pues el sistema Trend, la marca Enso, Garena ya estuvo regresando el Sakura en un evento web ¿Vale? en un evento incluso se llama Royale, si no sé mal, es una Royale es un evento Royale para lo que entra siendo pues la región de Taiwán, vamos a dirigirnos rápidamente a lo que entra siendo pues esa región región de Taiwán y les voy a estar enseñando lo que entra siendo pues el evento y lo que sería toda la información al respecto de este tema bueno gente ya estamos iniciando la sesión aquí a lo que entra siendo pues mi cuenta de región de Taiwán ¿Vale gente? y es que oficialmente como les iba diciendo Garena ya regresó ¿Vale? lo que entra siendo pues el pase Sakura aquí a lo que entra siendo pues esta región, cuando nos vamos aquí a lo que entra siendo pues la sección de la Look Royale ¿Vale? aquí en la Look Royale y nos damos cuenta en lo que entra siendo pues esta sección que ya tendríamos de regreso lo que entra siendo pues el Sakura ¿Vale? a ver si esta vaina no se demora 3 días en cargar ¿Vale? si esta vaina no se demora 20 días en cargar, yo se los mostraría con cariño, aquí está ¿Vale? entonces aquí como pueden observar tendríamos el evento de la Look Royale con lo que entra siendo pues el regreso del Sakura ¿Vale? una especie de Look Royale especial con lo que sería pues el Sakura ¿Vale? la skin tanto de hombre como mujer del Sakura ahí las pueden observar, skin que la verdad pues están bastante geniales y muy interesantes y no solo eso sino que también tendríamos lo que entra siendo pues más skins, aquí las pueden estar observando, skins que la verdad pues se ven increíblemente geniales como lo que entra siendo pues estas skins de conejo que se ven bastante picardas y lo que entra siendo principalmente la EP40 Escalera Real que como saben es una EP40 que todavía ni siquiera ha llegado por nuestra región que la verdad pues es un arma que está bastante genial, muy interesante y que todavía Garena no ha traído por nuestra región pero esperemos a ver si Garena la trae dentro de muy pronto, con lo que entra siendo pues el pase Sakura que ya acaba de regresar oficialmente para lo que entra siendo pues la región de Taiwán ¿Vale gente? esto es muy importante, el hecho de que haya regresado ese pase Sakura para lo que entra siendo la región de Taiwán es un hecho muy importante porque eso nos indica de que Garena tiene pensado seguir trayendo lo que entra siendo pues el pase Sakura durante lo que entra siendo pues este año ¿Vale? y es que como saben desde el mes de diciembre Garena ha estado trayendo de nuevo lo que entra siendo pues el pase Sakura y el regreso de este pase Sakura lo que entra siendo pues la región de Taiwán significaría también el regreso para lo que sería las diferentes regiones igualmente aquí como pueden observar en esta otra lucro real especial también tendríamos lo que entra siendo pues el hip hop ahí lo pueden observar y lo que entra siendo pues el pase de destructores ¿Vale? esto es súper importantísimo ya que esto nos indica también lo que entra siendo pues el regreso de estos pases a lo que entra siendo pues las diferentes regiones ¿Vale gente? eso básicamente lo que es es confirmar el regreso del Sakura posiblemente para nuestra región aunque todavía es muy difícil saber cuándo sería la fecha en la que Garena lo estaría trayendo posiblemente yo diría ¿Vale? desde mi punto de vista personal yo diría que lo más probable la fecha en la que Garena podría estar trayendo ese Sakura podría ser en el aniversario así es que entiendes que como saben así como el año pasado Garena en el aniversario trajo de regreso lo que entra siendo pues los criminales posiblemente este año lo que vaya a estar trayendo de regreso no vaya a ser los criminales sino que vayan a ser los pases literativos entre los cuales estaría el Sakura y lo que entra siendo pues ese pase hip hop ¿Vale gente? esa es mi opinión diganme ustedes que opinan en los comentarios a ver ustedes que piensan al respecto pero eso es muy importante el regreso en esos últimos días del Sakura en distintas regiones porque como les repito esto lo que hace es ver es que Garena para las otras regiones está testeando lo que entra siendo pues la reacción de las personas al respecto del regreso del Sakura a ver si lo puede estar trayendo por nuestra región igualmente gente pues lo mismo pasó con el criminal verde no sé si recuerdan que Garena lo estuvo trayendo para la región de Brasil aproximadamente en 2021 y no fue hasta 2022 que Garena lo trajo para nuestra región entonces lo más seguro va a estar pasando exactamente lo mismo con lo que entra siendo pues el Sakura y Garena se vaya a demorar un poco más para nuestra región pero lo más probable es que lo traiga esperemos que sí y esperemos que a los veteranos lo recompense con lo que entra siendo pues las skins de apagas antiguos premium los dorados ¿Vale? entonces bueno esa vendría siendo la información espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pues pues dale me gusta suscribirse activa la campanita pueden decirme en Facebook en Instagram gente recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de TikTok y que ya ver si te dejo que haga un video si te dejo mal además de que te dejo que te dejo en Twitch y nos vemos en un próximo video chao chau chau